Así nací, así me crié No me importan las críticas, yo no decaeré Ustedes me vieron nacer en la calle Mi misa a crecer Hacete con la casa, bueno entonces voy a empezar el deprimiento de tu casa ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Tiene la bandera de los que salieron corriendo? No salieron corriendo eso No salieron corriendo, no salieron corriendo Nos están moviendo aquí relajados Nos están moviendo, yo estoy en rato No hay nada Te echamos ¿Qué pasa con esto? ¿Tiene entrada? ¿Seguro? ¿Tiene entrada? Habla como un hombre, no lees un hombre Tengo, no tengo ¿Qué tal? ¿Quién consume aquí? No hay nadie No hay nadie, no hay nadie ¿Puede que están aquí? ¿Tú has soltado? No hay nada 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 de los más pendejos países para hablar de claro hola muchachos hola bien bien permiso ah ella es una amiga conozcanla ay mucho gusto vamos para la casa de mi tía bueno no se ahora vamos a estar por aquí si ahora no nos estamos sentados aquí ah bueno ahora pasa muy tarde el gobierno está feo si muchachos se van temprano vale bello entrar a tu amigo ok chicos chau 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 No, 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 no. Y si te da rechazo Si te da rechazo Te va a contar 5 y no te veo 5 Vamos, 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 nos fuimos, nos fuimos ¡Ambilante! ¡Ambilante! ¿Tú sabes quién fue que se calla? Porque tú sabes. Pero que no suelta la voz y nos caemos todos. ¿Ese fue un pajazo? Ah, yo no sé que le iba a dar a la chamba. Vamos a dar a la chamba. Vamos a dar a la chamba. Porque no llegaron para que lo repartean. Pa' y que tal tío solo la chamba. Ustedes no son gatillero, capos al menos. Toca que para el que tenga freno. Llamaron para remix y no quería tirar Pero le puso el chico en la pilla Es un mismo tema, le metemos un himno Y la calle no quiere tu egoísmo Hala, yo le reparto La tira no son palabras No, yo tengo una hija más de pobritos Estoy esperando Arribitos para ir a señora Chacal No tengo una tira conmigo Si, el pendiente picarajito Se no me gustan y yo no creo que soy un tira No, 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 no. Se cayeron No me dijeron a Messi y me trajeron las autos Están sonando robes y sales, tengo a toque de hispano Todos vieron, nadie sabe, porque esa es la rutina que se vive en la calle En una esquina están fumando la marijuana En la otra esquina se vende, llevo el pobreza En esa misma hay mucho falso y mucho infama En una esquina están fumando la marijuana En la otra esquina se vende, llevo el pobreza En esa misma hay mucho falso y mucho infama En una esquina están fumando la marijuana En una esquina están fumando la marijuana En la otra esquina se vende, llevo el pobreza En la esquina se vende, llevo el pobreza Es una artista Es una artista ¡Las artistas ahí! ¡Las artistas ahí! ¡Las artistas ahí! ¡Las artistas ahí! Me meten las culas de cabrón ¡Los ricos! Ja pero las recetas ¡Ah! ¡Cándida con ese porro! ¡Ya! ¡Las artistas ahí! ¡Vamos a tomar otro pey! ¡Qué es lo pecado! ¡No me prendo! ¡Fuera que la huele echa vuelta solo! ¿Te quiero hacer una huella? ¡Bamá! Vamos, vamos el estudio pey ¡¿Para a qual to ya?! ¡Vamos! ¿Será? ¿Será? ¡No! ¡Sería bueno esta la nota! ¿Será la camiseta así para allá? No, pero que más tengo de ver... ¡Vamos a ver entonces! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ok! ¡Vamos a ver entonces! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y eso, para qué? Va su caballita ¿Pero que es menor? Si, es pa' lo mejor No sé. ¡Mira, vieja! Pero no tiene donde uno a ver que está la moto ¡Tú también hiciste eso! ¡Es suya! ¡Sí va! ¡No duele! ¡No duele, carón! ¡Vira, marico, pero rapidito porque no voy a ver más el plan para el estadio mira marico te apuraba te vamos para el estadio mira pero rapidito ahí y tal mire que va a hacer pero que parroquia todo bien pero si esta un chico ah para finalizarle para mi claro marico vamos a llegar o que ah No lo he visto, no lo he visto. Ah, es un peano que me dejó el Ayala, ¿no? No le voy a dar la vaina, no, no, porque... No, yo lo he visto. No quiero, no compro lo que... Hay 2.000 Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye No, 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 no No, 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 no No hacen ¡Ay bello! ¡Pero busquenla a la botella y sé que hemos puesto un arachante Un amacante ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!